Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo en SPL en el cual vamos a hacer una comparativa entre ChatGPT, Copilot y Gemini de Google. Pero primero pasemos a la intro. Bien, como os he dicho antes de la intro, vamos a hacer una comparativa escribiendo diferentes prompts entre ChatGPT, la versión gratuita, la 3.5, Copilot y Gemini. Deciros que voy a utilizar las tres en su versión más gratis y veremos las diferencias que hay entre unas y otras. Y así sopesar cuál es la que más nos conviene para utilizar de forma gratuita. Deciros que ChatGPT, la versión gratis, está basada en la 3.5 que solo tiene información hasta el 2022. Mientras que Copilot ya está trabajando con ChatGPT 4, con DALI 3, está conectada a internet. Y bueno, Gemini actualmente está conectada a internet, pero por ahora en España no puede generar imágenes. Así que nos vamos al ordenador y vamos a ver qué podemos hacer con estas tres plataformas. Pues en el vídeo de hoy vamos a hacer la comparativa entre Gemini, entre ChatGPT en la versión gratuita 3.5 y Copilot y a ver cuál es el que mejor responde. Vamos a empezar con ChatGPT que posiblemente sea el que más limitaciones tiene en la versión gratuita y le voy a hacer una pregunta de, por ejemplo, y la selecciono y la copio para hacer la misma pregunta en el resto. Y oficialmente pues está actualizada hasta el 2022 y lo que le he preguntado es una información del 2023. Por lo tanto, no me da una respuesta fiable. Vamos a hacer la misma en Copilot. Y bueno, Copilot, por lo que podemos ver, es un pelín más lenta, pero al estar conectada a internet, pues nos está dando información respecto a lo que le he preguntado. Y nos está detallando todo absolutamente sobre la pregunta que le he hecho. Bastante bien. Me voy a Gemini. Le hago la misma pregunta. Y es increíblemente rápido. En comparación con ChatGPT y con Copilot. Y bueno, pues también nos ha hecho la pregunta, nos ha hecho la respuesta bastante coherente y bastante bien. Voy a copiar lo que es la respuesta de Copilot. Entera. Si me deja. Porque ya no me... Aquí, vale. Ya la he copiado. Y me voy a ir primero a ChatGPT. Y le voy a decir que... Y le voy a hacer... Y le voy a decir que... Y le pego toda la información que me ha dado Copilot. Y la verdad que nos ha creado una tabla bastante coherente gracias a los datos que le hemos facilitado que aunque no esté conectado a internet pues puede trabajar bastante bien. Ahora voy a coger la misma pregunta que es la parte de arriba, aunque he tenido faltas ortográficas, se la voy a pegar a Copilot, le voy a poner la A. Por cierto, si te gusta mi contenido te agradecería un montón que le des un buen like, que te suscribas, que le des a la campanita ya que me estoy replanteando el parar este canal una temporada porque tampoco estoy viendo mucha interacción. Y si sabes de alguien que le pueda interesar este tipo de contenidos pues te agradecería también un montón que lo compartieras. Y en estos momentos pues Copilot o está saturado o está yendo más lento de lo habitual porque debo reconocer que Copilot es lento pero no hasta este punto, vamos. Voy a copiarlo de nuevo, se lo voy a pegar y le voy a volver a hacer la misma pregunta. Y bueno, está respondiendo bastante rápido. De hecho, lo bueno que tiene Copilot que nos da esta opción para editarlo luego esta tabla en Excel y por lo que veo pues no es tan extensa tal vez como la de ChatGPT. Es más resumida, pero no está mal. Nos vamos a Gemini y para ello voy a volver a copiar esto de aquí y se lo pego aquí. Y mirad lo rápido que es Gemini. Sí que es verdad que también nos ha hecho una tabla muy escueta, pero nos detalla aquí las características claves de cada una de las cámaras que le he puesto. Así que bastante bien. Y también me deja exportarlo como una hoja de cálculo, mientras que ChatGPT no nos deja. Ahora le voy a hacer otra pregunta que va a ser respecto, por ejemplo, a Linux. Le he dicho que me haga una tabla comparativa entre Linux Mint basado en Ubuntu y Linux Mint basado en Debian, que son la misma distribución de Linux, pero basada en distintas plataformas. Y la verdad que bastante bien. Ahora voy a copiar esta misma pregunta y se la voy a pasar a Copilot. Y en esta ocasión está siendo bastante rápido Copilot. Y nos hace también resumen, así que bien. Y ahora, bueno, y aquí nos muestra incluso vídeos, etc. Nos vamos a Gemini, le voy a hacer la misma. Y en esta ocasión a Gemini le ha costado un poquito más de tiempo, pero ya nos ha creado aquí la tabla y las diferencias, recomendaciones, vamos, perfecto. Ahora le voy a decir a ChatGPT. Le digo que me cree una imagen y me dice que lo siente, que no puede generar imágenes. Pero me crea un prompt para poder utilizarlo en un generador de imágenes. Ahora me voy a Copilot, le pongo la misma. Y nos está generando la imagen. Y bueno, pues ahí tenéis el resultado. Ya que ha sido un prompt muy escueto, pues nos hace una imagen basada en lo poco que le hemos dado. Y ahora nos vamos a Gemini y le hago la misma. Y nos dice que todavía no puede crear imágenes, por lo menos en España. Sé que en Estados Unidos ya puede crear imágenes, pero por ahora aquí en España no. Pero próximamente también podrá generar imágenes. Así que, bueno, pues estos son los resultados que hay entre ChatGPT en versión gratuita, Copilot, que también es versión gratuita, y Gemini. Bien, ¿qué os ha parecido? Pues la verdad que ChatGPT se porta muy bien. Cuando no tiene información y tú se la puedes dar, pues actúa muy bien. Sí que es verdad que podemos utilizar plugins para conectar la Internet y funciona genial. Pero en este caso lo quería hacer de una forma más original, digamos. Por eso he utilizado la versión gratis, sin ningún tipo de conexión. Y aún así ha salido resuelto. A excepción de poder crear imágenes, ya que no puede crear imágenes la versión gratis. Copilot, por otro lado, es un poquito más lento. A veces se atasca, pero resuelve bien las dudas, ya que Conecta Internet te puede generar las imágenes gracias al Dali 3, que con la versión de ChatGPT 4 también lo podríamos, pero ya pasando por caja. Pero bueno, tenemos la opción gratuita que es Copilot. Y por último, ya Gemini, que me parece súper rápido. Contesta bastante bien. Y bueno, por ahora no puede generar imágenes, pero promete que lo va a hacer. De hecho, en Estados Unidos, si mal no recuerdo, ya puede generar imágenes y podrías utilizarlos si utilizas un VPN, etc. Pero bueno, en este caso quería utilizarlos tal cual son, sin hacer ningún tipo de trampas. Y bueno, pues estos han sido los resultados. ¿Qué te han parecido? Pues déjamelo en un comentario, ya que estaría encantado de saber qué opinas al respecto. Al igual que si quieres que haga la review de alguna herramienta de inteligencia artificial, pues también te invito a que lo dejes en los comentarios y siempre que esté al alcance de mi mano podemos hacer ese vídeo. Así que poco más chicos, muchas gracias por haber visto el vídeo y que nos vemos en el siguiente. Un saludo.